Era loco de la verdad P.A. Soy la bandera de mi ciudad Hablo calle, crímenes, loco me exige De momento soy yo, no lo que me pide Y si no, volveré a salir hasta que me olviden Y si no, deja que te ilumine P.A. Vivo tranza, la espera me cansa Es la presión que cargo, lo que me hace falta Porque este sistema es una farsa Y yo conozco bien los rincones del alma Tengo sumo cuidado con lo que hablo No estoy dispuesto a permitirme un paso en falso Escucha hermano, soy el eco de los diablos Si no lo entiendes porque no te ha tocado Esa ansiedad que te están buscando La historia se repite con el paso de los años Nunca olvidé las piedras en el pasado Ahora piso más fuerte pero a mí no descalzo Vi la luz en mitad la oscuridad Era el ojo de la verdad No leí, no leí, no lech B.A. Soy la bandera de mi ciudad Vi la luz en mitad la oscuridad Era el ojo de la verdad No leí, no leí, no lech B.A. Soy la bandera de mi ciudad Podrá leer en mí el braille del miedo Vuelo a jaula como el canto de un jilguero Podrá sentirlo al pasar el dedo Porque a dedo no se llega a donde yo quiero Ves mi cara en las nubes Más arriba que su dinero A la puesta de sol Tiño de rojo el cielo Dime cuándo Dios se mostró en el suelo Encuéntrame en el reflejo de los charcos Pocos pueden ver el arte en el marco Mani obra distracción como un narco Con los peces gordos marmitaco Por mi fin recurren a la fe Pocos conocen de mis títas Con la muerte va a tomar café Ofrecen su alma al sacrificio y me parece bien Ahora ya sabe por qué ella me habla de usted Vi la luz en mitad la oscuridad Era el ojo de la verdad No leí, no leí, no lech VA, soy la bandera de mi ciudad Vi la luz en mitad la oscuridad Era el ojo de la verdad No leí, no leí, no lech VA, soy la bandera de mi ciudad